Bruno ha puesto a disposición de sus usuarios una nueva actualización para la TZ3, la versión V2.05. Ante una nueva actualización, lo primero que tenemos que comprobar es el Release Note. Estas notas de publicación son documentos que se distribuyen junto a los productos de software. Es un documento suplementario que se entrega al cliente cada vez que un error, back, se corrige o se hace una mejora en el producto. Por tanto, lo primero que tenemos que revisar es el Release Note de la TZ3 antes de actualizar y ver si nos merece la pena actualizar o no nuestra pantalla multifunción. Revisando el historial de software de la TZ3 vemos que hay pequeños cambios en el paso de versión V1.7 a la versión V1.8 y grandes cambios con el paso a la versión V1.2, que entre otras novedades tiene la batimetría 3D personalizada, Drift It and Fizz It, Sund de marca y la posibilidad de elegir ventanas de frecuencia. Luego aparecen sutiles cambios para las siguientes versiones V2.02, 2.03, 2.04 y 2.05. Con esta información podremos valorar y decidir si nos sale rentable actualizar nuestra TZ.